Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a nuestros invitados con nosotros, está don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo está usted, don Pedro? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Buenas noches. Muy bien. Y con don Pedro Luis, pues está la voz elegante de la televisión española, y además detrás de él tenemos a su santidad del Papa haciendo el indio, y además con su cruz satánica, nada más y nada menos. Está usted. Pero, don Jesús, ¿y qué he hecho yo para que usted me castigue de esa manera? No lo sé, eso ha sido culpa de Adrián, se lo digo, que ha puesto la foto. He venido vestido de cambio climático y encima me castiga usted esta manera. No, no, es el Papa. Le tenemos ahí haciendo al Papa el indio, nada más y nada menos. Luego hablaremos de él. Amigos, pero vamos rápidamente a los temas que nos llevan. Bueno, miren, yo quiero ponerle un vídeo donde vamos a ver cómo Irene Montero, pues directamente se olvida a los trabajadores, golpeado de la crisis, la gente que pasa hambre, y inyecta dinero público a cursos de veranos para que hablen de la visibilidad binaria. Amigos, es un insulto la inteligencia cuando vean usted este vídeo, es un insulto, porque, claro, que personas, que ahora no se puede decir, pero imagínense, si estuviéramos en el siglo XIX, esas personas que van a ver el vídeo directamente terminaban en un maricomio. A mí no me importa que estas personas digan lo que digan, pero que se le hagan cosas y dinero, pero sí me importa que me vengan a saquear el bolsillo, que me vengan a robar a impuestos para que personajes de esta calaña vengan a decir lo que ustedes van a oír. Escuchen. Empezamos por Uga, si te parece bien. Uga es asturiana, es profesional de las artes escénicas y se ha dedicado durante mucho tiempo al activismo transmarica-vivoyo en entorno rural. Entonces, si quieres lanzarte. Pues sí, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenides y muchas gracias por estar aquí hoy. Antes de empezar a hablar un poco de mí, simplemente voy a pediros, porque, bueno, de formación profesional, pertenezco al ámbito del teatro, así que voy a pediros una mini pequeña colaboración, ¿vale? Simplemente quiero que aplaudáis, todavía no, las personas que pensáis que voy guapísima, ¿vale? Que os gusta mi conjunto. Me voy a poner de pie para que lo veáis, ¿vale? Muchas gracias. Esto no es una llenada de ego gratuita, ¿vale? Porque yo hoy me he cambiado en el baño de este ministerio, me he maquillado aquí a 20 minutos escasos de que empezara el evento, por seguridad, básicamente. Yo hoy no me atreví a salir de mi casa, al igual que la gran mayoría de días vestí de como me apetezca salir. Esto es la realidad no binaria, esto es la realidad trans, a esto nos enfrentamos y este es el régimen cisexista que existe en esta sociedad. Y, bueno, hoy vengo a contar un poco eso, mi vivencia, mi experiencia y qué es, ¿no? Bueno, lo primero de todo también eso, ya se ha mencionado antes, pero recalcar que hoy es el día de la visibilidad no binaria. Pero creo que hoy es un muy buen día para, por lo menos, las personas que estamos aquí y que nos están viendo, intenten hacer todos los días un poquito de día de la visibilidad no binaria, al igual que deberíamos también visibilizar un montón más de luchas a las que les dedicamos un día o quizá ni eso, muchas veces, ¿vale? Así que también lo dejo un poco por ahí. Me gustaría yo personalmente hablar un poco del tema que más me atraviesa, de la violencia que más me atraviesa, que es eso, un poco la violencia estética, la violencia del passing, que se comentaba antes, de la presentación en sociedad, como comentaba Acán, las vivencias no binarias. Miren, amigos, yo si quiero ir al circo, me voy al circo de Don Pirolo, pago la entrada y Don Pirolo ganará dinero o no, pero que a mí me estén atracando, que Hacienda sí esté aplicando violencia contra mí, contra millones de españoles, y sobre todo con las necesidades que están pasando los españoles. Y que monten este circo con payasos que no tienen ni gracia, es que es un insulto a la inteligencia. Pero para circos financiados por Montero y las feminazis, amigos, vamos a ver lo siguiente. Atención, una tal Tanina Sativa, la drag queen, rular, niñata y bruja, que apalea los rostros de Ayuso y Abascal. Vean ustedes, amigos, en qué se gastan el dinero que nos roba Hacienda. Ya uno está harto, ya está harto, porque es que esto ni es cultura ni es nada, simplemente es apología del odio y apología, pues, yo qué sé, del circo, ¿no? Y el señor Pedro Luis Pedrosa, usted que está de acuerdo con estas políticas LGTBI. La izquierda, desde sus más primitivos orígenes, siempre es antinatural, ¿verdad? Primero quisieron alterar la ley de la oferta y la demanda. Ahora quieren alterar leyes absolutamente comprobadas como los de la biología. Usted será trans, ¿verdad? Como quiera que te llames, pero te recuerdo que hay examen de próstata y hay citología. Y no hay otra forma de diagnosticar algunas enfermedades y eso, o sea, esto lo que quiere decir es que tú o eres hombre o eres mujer. Si en tus fantasías más íntimas tú eres hombre y te sientes mujer, pues, hormónate, opérate y haz lo que te dé la gana, pero con tu dinero no tienes que agarrar, pero además la izquierda es también un sistema sumamente represivo porque ellos no pudiesen hacer esto si no apelasen al poder coercitivo del Estado, que no solo es coercitivo para vaciarme a mí el bolsillo, para pagar los antojos de ellos, sino que además es coercitivo para penarme si yo identifico a una persona por su sexo natural y no por el pronombre de género y como todas esas gilipolleces que ellos hablan con el cual ellos quieren identificarse. Entonces, su libertad de sentirse como a ellos les salga del forro no está por encima de mi libertad para definirlos como lo que son. Entonces, si quiere oféndase, tú... Pero esto ya no es cuestión ni de género ni nada, esto es una payasada directamente. Claro, lo que pasa es que me enfoqué en el primer vídeo, pero si vamos al segundo, si vamos al segundo, es que a esta gente de verdad hay que declararles la guerra desde el punto de vista argumental, porque ellos son capaces de, protegidos y amparados por el Estado, son capaces de hacer ese tipo de cosas como de representar a un Jesucristo homosexual o sacar una Virgen María con las tetas al aire en la marcha del orgullo LGBT y nadie les puede decir nada. Basta con que uno le diga a uno de ellos, mira tío, hueles mal, estás fea, tú no eres lo que dices ser, para que entonces venga el poder coercitivo del Estado y vaya sobre ti por cosas que llaman delito de odio. Si esto que acabamos de ver no es un delito de odio, pues entonces que alguien me explique. Es un delito de odio, amigos, y es un delito de malversación que nos roben, que nos saquea Hacienda y que tengamos que gastar que ese dinero, que es para un servicio público, se gaste en esto, en esto, ya basta, ya basta, porque amigos, tenemos el país en bancarrota para tirar el dinero en estas imbecilidades. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, dice la siguiente noticia, cómo la CIA y otras agencias de inteligencia globales usan los medios de comunicación para promover el gran reinicio. Dicen que la industria de la antidesinformación no tiene nada que ver con proteger a un público crédulo de la información que podría llevarlos a tomar decisiones malas o poco saludables. Se trata de dirigir una narrativa para controlar a la población y promover un gobierno mundial. La industria de la antidesinformación no tiene nada que ver, como hemos dicho, para proteger a ese público. La mayoría de las organizaciones que afirman promover la verdad y contrarrestar la desinformación están haciendo exactamente lo contrario. El último y más fragante ejemplo de esto fue el Ministerio de la Verdad, de la Administración de Biden, la Junta de Gobernanza de la Desinformación, establecida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La evidencia muestra que los académicos y académicos que hablan en contra de la narrativa establecida sobre el conflicto, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, están siendo atacados por personalidades de los medios que trabajan mano a mano con el aparato de inteligencia. En el artículo de Grayson del 21 de junio, expuesta a la guerra del colaborador estatal de seguridad británico Paul Marson contra los académicos deshonestos, arroja una gran luz sobre de qué se trata realmente la industria de la antidesinformación. Alerta de spoiler, no tiene nada que ver con proteger a un público crédulo de información que podría llevarlos a tomar decisiones malas o poco saludables. No se trata de crear y dirigir una narrativa con el fin de controlar a la población y ocultar verdades que podrían derrocar a la camarilla gobernante y sus planes para un nuevo orden mundial. Señor Vera, este artículo está hablando de que los servicios de inteligencia, junto a los grandes medios de desinformación, algunos, están, digamos, actuando al unísono para crear esa media verdad que se convierte en una gran mentira y para que la población, al final, esté constantemente desinformada para que el poder global llegue a sus objetivos. Sí, esto lo vemos y lo vemos cada vez con más claridad. Incluso algunos, como los que son malvados, siempre les gusta jactarse de las tropelías que hacen y que se vea lo importantes que son. Ahí tiene usted el reportaje de la revista Time con el tema de Trump, jactándose de que tuvimos que hacer todo lo que era legal e incluso lo que no era tan legal para echar a este señor porque nos estaba estorbando. Pues, bueno, en esas estamos y hay directores de la CIA que han reconocido que han tenido que mentir y que han tenido que montar grandes estructuras y, en ocasiones, incluso, corromper los procedimientos electorales en algunos países porque todo era en favor de un bien que consideran que es superior. ¿Quién dicta cuál es el bien superior? Pues, bueno, en este caso parece que hay una cosa que se llama el Foro Económico Mundial que está en alianza con personajes como el señor Soros, Bill Gates, etcétera, y otras entidades globalistas mundiales que están empeñados en cambiar el mundo, en hacer el gran reinicio. Y, bueno, pues lo están haciendo. Y para eso, si usted se sale de, digamos, las coordenadas informativas que son las que ellos consideran que son la verdad, el Ministerio de la Verdad, en Estados Unidos, pero también en España, lo ha visto usted, que aquí también se pretende decir cuál tiene que ser la verdad establecida y, como usted se salga un poco de ahí, desaparece de Twitter, desaparece de Facebook, desaparece de todas las redes sociales, no le van a subir los vídeos a ninguna plataforma, no sé si puedo decir los nombres de las plataformas o no, porque esto es así, esto es así, y como es una alianza de gente que lo que quiere es que efectivamente, no mire, el vídeo este que usted ha puesto ahora de los LGTBI y de los trans, este no se lo van a, no va a haber ningún problema. Ese se va a poner, va a circular por todas partes, porque esto está, digamos, que dentro de la narrativa establecida oficial. Ahora se trata mucho de fomentar que efectivamente hay una nueva cultura, la cultura del transgénero, la binaria, no sé cuántos, etcétera, etcétera, y eso está bien visto. Y junto a eso, pues otra serie de cosas que algunas se pueden decir y otras no, porque si usted las menciona, desaparece rápidamente de cualquier sitio. Bueno, a ver cuál es el siguiente paso, pero ya nos están diciendo que vamos a tener un invierno horrible, porque nos van a cortar, va a cortar Rusia el gas, que en realidad Rusia va a cortar el gas porque lo vamos a dejar de pagar, y porque las piezas que hay que renovar para el Nord Stream 1, pues como no se renueva, pues Putin, que será todo lo que usted quiera, de malvado, de sátrapa, de autócrata, que efectivamente lo es, porque todos los que están ahí en el poder son un poco de esto, y los chinos, etcétera, pero al final lo que no es es tonto, si usted no me paga, pues yo le voy a cortar el gas, claro. Ahora, es consecuencia de las sanciones, y todo esto está en el mismo nivel, porque se trata de generar un gran follón global para generar el colapso y por tanto reiniciar el mundo. Y en esas estamos. Le voy a hablar un poco en clave, pero imagino que me va a entender. Vimos el gran pucherazo en el país de Donald Trump, los medios de comunicación lo taparon. Vimos lo que ha pasado con la pócima a nivel mundial. Bueno, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación lo han tapado, y de hecho se ha perseguido a cualquier opinión diferente. Claro, todos esos medios de comunicación están, de alguna forma, subvencionando por el poder, y sobre todo, también está metido la inteligencia y la contrainteligencia. Y ahora lo estamos viendo con el tema de la guerra, y también con el tema de la crisis alimentaria y la crisis energética que está viniendo. ¿Hasta qué punto se puede ocultar esta gran bola de nieve que nos va a estallar a todos en la cara dentro de poco? Yo no sé si en efecto nos va a terminar estallando, no, porque no veo entusiasmo a algunos, salvo en un poñado de intrépidos de enfrentar a esto. Pero esto viene de muy atrás. Yo voy a hacerme una publica, como dicen ustedes, si se afilian a mi canal de Telegram, que es t.me barra Pedro Luis Pedrosa, de las últimas cosas que he subido ahí hay una entrevista a un exagente de la KGB que se llama Yuri Benmenov. Esa entrevista ha sido bastante divulgada, pero si la quieren descargar, ahí la consiguen. Donde él dice que durante la época de la Unión Soviética, ellos se dieron cuenta del surgimiento de ciertos movimientos en los Estados Unidos, más que nada la escuela de Frankfurt y todas estas cosas de las nuevas minorías oprimidas. Entonces ellos dijeron, bueno, en lugar de gastar muchísimo dinero en buscar información del enemigo, vamos a dedicarnos a promover los vicios en la sociedad del enemigo. Y entonces eso dio como resultado que esas ideas de la escuela de Frankfurt, del mayo francés, de esa canción que a todo mundo le gusta, pero que es una basofia que se llama Imagine, de John Lennon y todo lo demás, que básicamente lo que habla es del mundo este, donde todos somos nada y donde las fronteras están abiertas y todo lo demás. Bueno, la canción es bien bonita. Sí, claro, es que la canción es, pero es que así es la cosa, tiene que ser bonita para que tú te la comas y entonces luego te envenenes. Entonces hay que ver el papel que están jugando agencias como la CIA, no solo ahorita. Yo venía pensando mientras escuchaba a José Antonio, vean una película que se llama Barry Seale, solo en América. Vean lo que hizo la CIA en todo Centroamérica y cómo crean toda una narrativa para al final hacernos creer una cosa que en realidad fue todo lo contrario. Los contras en Nicaragua nunca fueron contras, siempre estuvieron pendientes de que los montaran en un avión y los llevasen para allá, para los Estados Unidos, para fugarse y quedarse a vivir el sueño americano. Y así conseguimos una, en YouTube van a conseguir un documental que se llama Expertos en Crisis, que es sobre cómo un grupo de consultores políticos es asignado por la CIA en Bolivia para generar una serie de cosas. Y lo que tú dices de Trump es que son tan descarados que estos tíos, meses después de haber ejecutado ese pucherazo, publican a 10 páginas, creo que fue más que un artículo, era en Time, y una de las frases más nefastas de ese artículo es, debemos recordar que la democracia no se autorregula, es decir, tenemos que nosotros meter la mano para que usted siga pensando que vive en democracia o al menos en lo que nosotros, esas élites controladas por grandes fondos de capitales y por algunas familias, lo que nosotros pensamos que le conviene a usted, que es una democracia. Así estamos. Bueno, y tenga cuidado, porque como usted sea muy crítico con todos esos planteamientos, sale del sistema. Por supuesto, exacto. Eso también te viene. Ah, este que tú decías, disculpa, a un intelectuales que van en contra, a Jordan Peterson recientemente le acaban de banear la cuenta de Twitter. Un millón y pico de seguidores. Jordan Peterson, un profesor canadiense, psicólogo, que es anti-ideología de género y que lo ha dado con argumentos clarísimos, pues lo sacaron de Twitter. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque atención lo que dice esta noticia. Zelensky vendió el 28% de las tierras de Ucrania. Según el National Review, tres grandes corporaciones multinacionales estadounidenses se la han comprado, la han comprado, atención, estamos hablando de que han comprado 17 millones de hectáreas agrícolas ucranianas. Y esto, para que ustedes se hagan una idea, equivale al total de las tierras agrícolas en Italia. Ahí tenemos la noticia, amigos. Y ustedes dirán, ¿por qué ha vendido prácticamente una cantidad de terreno tan grande Zelensky? Zelensky que todos sabemos quién la ha puesto ahí, que es el señor Soros, que es un títere de Biden. Y, amigos, empieza todo a surgir. Cuando hablamos de la crisis alimentaria, de la crisis energética, parece que la ha creado el demonio de Rusia. Pero a lo mejor esa crisis está siendo provocada. ¿Por qué Rusia no tiene una crisis energética o una crisis alimentaria? ¿Por qué esa crisis energética está tocando a Occidente y la crisis alimentaria al resto del mundo? ¿Es que es tan importante Ucrania a la hora de darnos alimentos al mundo? ¿Qué hay detrás de eso? Mira lo que dice la siguiente noticia. Dice, el mito de la intimidación energética rusa, falsificado por las élites occidentales para impulsar el colapso planetario de los sistemas de producción de energía y alimentos. Atención a esta noticia. Dice que el invierno próximo será brutal y divisivo. Profetiza la revista globalista The Economist. Mientras la política de sanciones contra Rusia sigue causando escasez de combustible y alimentos a nivel mundial, y la deuda de las empresas eléctricas europeas se dispara a 1,7 billones de dólares. Sin embargo, el daño principal no está en Rusia, sino en el resto del mundo, lo que demuestra que la intención real es el genocidio contra toda la raza humana. Según Bloomberg, la deuda de las empresas eléctricas europeas, que ha ido subiendo desde el inicio de la pandemia, ahora se ha disparado a 1,7 billones de dólares debido a la crisis energética. Medios globalistas de propaganda, como The Economist, que es propiedad de las familias de la nobleza negra anglo-veneciana, cuentan verdades sesgadas para propagar el mito de la intimidación energética rusa, según el cual la crisis energética actual se está agravando rápidamente debido a que Vladimir Putin está estrangulando al suministro de gas ruso. Una portada reciente de la revista The Economist, propiedad de la familia Rochi y Ayeri, muestra a Caperucita Roja caminando en la nieve entre tuberías de gas, mientras es acechada por un oso que representa a Rusia. Si bien es cierto que el invierno próximo será brutal y divisivo, como profetiza la oportuna revista anglo-veneciana, la revista, la realidad es que la crisis energética actual ha sido manufacturada por las mismas élites globalistas que están detrás del problema de la pócima y también detrás de Ucrania y de la revista The Economist y en este caso no ha sido provocado directamente por Rusia ni por Putin. Otros medios del establishment contribuyen con más descaro al mito de la intimidación energética rusa al publicar mentiras como la de que Putin está bloqueando deliberadamente el suministro de trigo del mundo o que Rusia ha puesto un impuesto a las exportaciones haciendo que los precios suban. Bueno, esto es lo que hay. ¿Verdadamente hay una crisis energética provocada por Rusia? ¿Hay una crisis alimentaria provocada por Rusia? ¿O hay algo más que es la continuación a estos años que hemos vivido después de que nos dieran la famosa pócima de Astrid Lloveris? Bueno, es que tiene toda la pinta de que es un paso más efectivamente dentro de toda esta estrategia del nuevo orden mundial que necesariamente nos tiene que llevar al colapso y al reseteo. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo hasta que llegamos o nos acercamos a esa fecha tan renombrada del año 2030, pues ahí ya ve usted. En fin, la crisis climática, las crisis de otro tipo, como se llama, de las pócimas y por supuesto, como no, la crisis alimentaria. Que todo esto además, curiosamente, lo viene siempre anticipando la revista de Economist, que es que tiene una información espectacular, ¿no? Porque dos años antes ya sabe que efectivamente, pues no sé, va a haber un problema con volcanes, va a haber el cambio climático, va a estar más disparado que nunca, va a haber una guerra que va a llevar el hambre a Europa, pues parece como si que efectivamente lo hubieran diseñado. Y entre otras cosas, ya sabemos y sabemos con claridad que efectivamente la guerra de Ucrania se podía haber evitado sin ningún problema. De hecho, durante todo el tiempo que estuvo Trump no hubo ningún problema con Ucrania, ni con Rusia, ni hubo guerra en Ucrania. ¿Por qué? Pues porque Trump, desde luego, lo que no le dio es la opción a Ucrania de entrar en la OTAN, cosa que cuando llegó Biden lo primero que hizo fue efectivamente darle esa opción de entrar en la OTAN y porque efectivamente había una cosa que era muy fácil, que era organizar un estatus para el Donbass, con lo cual probablemente Rusia no hubiera tenido nada que hacer en ese sentido. Pero claro, cuando eso no se quiere establecer, pues entonces se exaspera la situación y se lleva a una situación crítica en la que efectivamente dices, el que invade es el señor Putin. Sí, pero hay otros que le han estado, pues digamos que durante todo el tiempo intentando que efectivamente hiciera eso. Y bueno, ¿y ahora qué vemos? Por ejemplo, esta semana hemos visto unas fotos, Don Jesús, que han llamado a mucha gente a reflexión sobre el tema de la doble moral. La foto en la portada de Vogue del señor Zelensky con su esposa posando con el instrumental de la guerra detrás. Y alguna gente ha dicho, bueno, esto es algo que se debería hacer. Es que resulta que en Ucrania está muriendo mucha gente y el señor Zelensky, que no quiso hacer un pacto como, por cierto, dijo gente nada sospechosa, como puede ser Lula da Silva, Lula da Silva dijo que el señor Zelensky era tan responsable de lo que había ocurrido en Ucrania como el señor Putin. Y este no es sospechoso de que sea de ultraderecha, sino todo lo contrario. Bueno, eso no se puede decir, pero es verdad que si hubiera llegado algún tipo de acuerdo, pues se hubieran evitado miles y miles de muertos que se están produciendo en este momento en Ucrania, porque no se quiso llegar a un acuerdo. Y ahora el señor Zelensky se dedica, ha vendido todas estas tierras que usted nos ha comentado que ha hecho y sale con su esposa en la portada de Vogue de una manera como, en fin, diciendo que guapos somos, que bien nosotros estamos convenciendo al mundo. Y hay mucha gente que ha dicho que esto le parece que no es de recibo, que uno, estando en la situación en que está, lo que no puede es dedicarse a posar, a hacer posados, que es, por cierto, lo que ha hecho Zelensky durante toda su vida, porque es un actor, algunos dicen comediante y algunos incluso payaso. Bueno, yo no diré tanto, pero se ha dedicado a esto. El señor Zelensky es lo que él sabe hacer. Y ahora lo que hace además es lo que le dice Biden. No, no, aguanta con la guerra porque tenemos que colapsar esto. Y al ser posible que el grano no salga de Ucrania, porque el grano lo podrían sacar en camiones por toda la frontera de Polonia, que es inmensa, no, no sacan nada, porque tiene que ser en barco. Y si... O por trenes. O por trenes, si se puede sacar de mil maneras. Y por otra parte, es que estamos diciendo que es que el mayor productor de trigo del mundo es Ucrania. Y eso es mentira. No es el mayor productor, es el sexto mayor productor de trigo. Es verdad que produce mucha cebada y produce también otros cereales. Pero de trigo no. Y ahora aquí estamos con el tema del trigo. Bueno, pues aquí, efectivamente, cuando uno quiere vender un tipo de argumentario y vender un tipo de relato al mundo, es muy fácil, porque ellos tienen todos los medios para hacerlo. Y usted, pues, tiene pocos, y yo también. Y don Pedro Luis igual tiene más, porque ha recorrido más mundo. Pero, en general, los que estamos circulando por la calle, al final lo único que podemos hacer es protestar y no mucho, porque como proteste usted mucho, sale de la circulación. Yo no creo haber recorrido más mundo, pero sí me tocó vivir algo. Y cada vez que lo cuento acá, pues, pareciera que... Y yo tengo un artículo escrito sobre eso, que se llama La Ignorante Arrogancia, así como que parafraseando a Hayek, ¿no? Es que donde voy y lo cuento, dice, ah, eso a nosotros no nos va a pasar. Pues sí, sí pasa. Pero, señor, ¿usted qué opina que Zelensky haya vendido a estas grandes corporaciones, esta cantidad de terreno, coincida con una guerra, y esa guerra coincida con una crisis alimentaria y, lógicamente, una crisis energética? Vamos al lío, pero es que vamos a eso. Es que hay que recordar, y yo lo que estoy haciendo es como continuando la conversación de José Antonio, Zelensky era actor, era parte del aparato de propaganda del Kremlin cuando inició su carrera a los 17 años, y luego, bueno, fue captado por algunos de esos que llaman oligarcas ucranianos que viven viendo quién les paga mejor y cómo... Y terminó cuadrándose, así como hablamos de The Economist, que parece tener una información que les permite no dar noticias, sino hacer predicciones, pues también Zelensky, recordemos que se le hizo una serie o que protagonizó una serie que se llamaba Servidor Público, que por cierto muchos canales españoles se han dedicado a reproducir, donde él termina siendo una profecía autocumplida, o sea, él en esa serie interpreta un profesor de historia, que termina siendo presidente de Ucrania, y es lo que en definitiva se convierte él a través de un partido que se llama como la serie, Servidor Público. Entonces, el origen sospechoso de este señor, más una cantidad de cosas que han ocurrido a su alrededor, vende estas tierras, probablemente para que estas tierras sean cooptadas y no sigan produciendo el trigo que producen, para que parte de ese trigo, tengo entendido que va destinado a países africanos, y que esos países africanos entren en hambruna, ¿y a dónde se van los países, la gente de esos países cuando entran en hambruna? A Europa. A Europa, ¿verdad? Vale, pues entonces, pues ya está, como dicen. O sea, que usted está diciendo, si no he entendido mal, que hay una guerra más o menos provocada, Zelensky ha vendido de forma deliberada territorios agrícolas a determinadas empresas que seguramente que dependen de un señor que se llama Soros o de ese nuevo orden mundial. Gates, está Monsanto. Y que están provocando deliberadamente esas crisis alimentarias para provocar una invasión masiva desde África por la hambruna que se va a crear, entre otras cosas. Y para quienes puedan malinterpretar, ¿verdad? Yo sí rompo una lanza por la Federación Rusa como Federación Rusa, no por el señor Putin. Porque al final, yo no sé, una persona que durante tantos años fue tan allegada al señor Klaus Schwamp, ¿verdad? El presidente del Foro Económico Mundial. Yo no sé si al final él es también parte de la construcción de esa crisis. ¿Por qué digo que rompo una lanza por la Federación Rusa? O sea, que Putin puede estar dentro de ese orden mundial, según usted. Sí, sí. O sea, yo no sé si él en efecto hace lo que hubiese hecho el presidente de cualquier estado soberano que pretende proteger sus intereses, como lo hizo Estados Unidos cuando la crisis de los misiles en Cuba, que no llegó a haber hostilidades, pero ordenó un bloqueo naval a la isla de Cuba. Yo no sé si está en la misma situación o si simplemente el juego que él está jugando es la continuación de los dos años previos de, ¿cómo le llamas tú? Poción, pócima. De la pócima. De la pócima. Eso. Pues eso. No sé si es el complemento a la crisis iniciada con esos dos años. Lo cierto de verdad es que de Cornish, que efectivamente va marcando, digamos, desde el punto de vista informativo o predictivo, ¿no? El camino y la ruta. Y la ruta es, ellos han dicho, crisis energética, y se va a sufrir sobre todo en Europa, como estamos viendo, crisis alimentaria a nivel global, una portada ahí brutal, ¿no? En la que aparecían miles de... Es picas con calaveras. Es picas con calaveras. Y luego, pues efectivamente, el gran reinicio, que es el objetivo último y final, pero para que eso se produzca, pues primero se supone que tiene que colapsar el mundo. Y curiosamente va sucediendo, va a suceder. Tiene que ser lo que llaman los marxistas, crear las condiciones objetivas. Eso, eso. Oye, qué sorpresa más grande que estas circunstancias se van dando, ¿no? Así, de golpe se van dando. La pócima, las cuarentenas, una cosa que antes no había sucedido, que es un poder absoluto a nivel global. Es decir, ahora todas las cosas ocurren simultáneamente en todo el mundo, tanto en Sri Lanka, como en Holanda, como en Estados Unidos, como en España. Y en Holanda, que por cierto, unas muy valientes protestas de los campesinos, agricultores, de las cuales prácticamente no nos enteramos. No, no, no. O sea, lo ocultan. El manejo de los medios de comunicación es tan procaso, tan vulgar, de ocultarnos las cosas más evidentes y ponernos el foco en lo que ellos quieren que nosotros veamos. Porque además, la crisis alimentaria, que se va a producir, porque como la están, en fin, es algo que ha sido anticipado por The Economist, y generalmente todo lo que anticipa se produce, como la crisis energética, va a llevar a otra cosa que ellos también están introduciendo. Y esas compañías que han salido ahí están metidas de lleno en esta cuestión, que es, por ejemplo, la nueva alimentación. La nueva alimentación ya nos están vendiendo los insectos en algunos importantes supermercados, por supuesto de España, pero también en Europa y en Estados Unidos, diciendo, no tenga usted miedo, esto se va a poner, qué ricos están, de los comes tostados, y están los altamontes, los no sé qué, las hormigas, y vamos a comer insectos por un tubo. Pues que tenga cuidado el gobierno de España, como si nos tengamos que comer los insectos. Puede caer más de uno. Y luego la carne, es decir, el problema de la alimentación en Holanda y la ganadería. No quieren ganadería, no va a haber ganadería porque todo se va a producir artificialmente, y nos va a meter carne artificial por todas partes. Y esto a cuenta de tantas cosas como que la otra de las patas es el cambio climático, que no es cambio climático, ahora es emergencia. Porque si es una emergencia, se pueden tomar medidas de emergencia. ¿De emergencia? Medidas en defensa de la seguridad nacional, como medidas de estados de alerta, alarma, o vaya usted a saber, porque es una emergencia. Es que el mundo se va a caer y, por tanto, hay que tomar medidas de emergencia. ¿Cómo fue con la pócima? Claro, y curiosamente, pues claro, aquí en España hay una ley que está en curso, como en otros muchos países, porque esto parece como que se viniera organizado conjuntamente y simultáneamente en un montón de países, sobre leyes de seguridad nacional. Que si usted mañana, si hay un problema gordo y usted tiene unas propiedades, y se la tienen que expropiar, pues ya sabe que se la van a poder expropiar. Y el Papa, por cierto, diciendo que sí, que lo de la propiedad privada tampoco es un tema al que tenga derecho la gente, porque hay un bien superior, que es el bien, digamos, de la colectividad. Esto lo ha dicho el Papa. Sí, sí, lo hemos puesto aquí. Lo hemos puesto aquí y es una cosa que está bien replicada. Entonces, bueno, todo parece que está como muy ordenado, ¿no? Y que, curiosamente, pues, en fin, se van cumpliendo. ¿Tú te acuerdas de los extensiles? Esa, bueno, llamábamos extensiles, que eran unos formatos que eran como en un papel, que entonces tú hacías el formato y luego lo pasabas por una máquina y salían así. Bueno, las órdenes a los estados están siendo reproducidas. O sea, usted hace esto. Y cada estado, cada nación tiene su particularidad, tiene sus cosas peculiares, pero en definitiva, en suma todo, termina siendo la concreción de ese plan de dominación mundial a través de instituciones supranacionales. Bueno, ustedes tienen un ejemplo aquí cerquita. La Unión Europea. Si alguien me dice que la Unión Europea es hoy lo que en algún momento proyectaron que fuese, pues entonces vamos a discutir. Pero es una máquina de restar soberanía a los estados miembros, de restar soberanía a los estados miembros y de dictar órdenes. Tanto así que cada estado y cada gobierno termina diciendo no lo puedo hacer porque Bruselas no me deja o Bruselas me dio la orden. Y bueno, y el que no quiere aceptar esas, digamos, órdenes, que son globales, pues desaparece. Tipo Trump, ahora le va a pasar a Bolsonaro en Brasil, porque dirán que es ultraderecha y no sé qué. Orban, Polonia. Y Orban es el siguiente. Ha ganado cuatro elecciones y la gente le vota sin parar. Pero ya están todos contra Orban, porque Orban tiene opiniones particularmente propias. Y aquí la opinión particular y propia como que no interesa mucho. Interesa que usted haga lo que le vamos a decir. Exactamente, amigos. Interesa que ustedes hagan lo que vamos a decir. Vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a conectar con nuestro querido Arturo Picatostes. Buenas noches, don Arturo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Saludos cordiales a todos en Cristo y María. Pues estoy muy bien, pero cuando escucho eso de que el Papa, el Papa ha hecho tal o cual cosa, o ha dicho tal o cual, no, este no es Papa, este es un antipapa y además muy peligroso. Muy peligroso, el siervo de los siervos del nuevo orden mundial. Pues vamos a hablar precisamente de su querido, iba a decir Papa, pero en este caso no. Tú sabes que yo amo mucho a la Iglesia y por eso estoy aquí, para hablar de la cara por la Iglesia. Del señor que ocupa el puesto de Papa en el Vaticano. ¿Le parece a usted bien que hablemos así? Sí, eso sí, eso no ocupa, sí. Vale. Usted nos ha mandado un escrito de este señor y en ese escrito ha identificado que al final de su firma pone una serie de puntos que son masónicos. Voy a ponerlo para que la gente lo vea. Ahí tenemos el escrito y ahí tenemos la firma del señor Bergoglio. Al final pone tres puntos, señor Picatoste, ¿qué significan esos tres puntos? Pues esos tres puntos es una forma de identificarse los masones. Firman con tres puntos después de su nombre y esto lo venía haciendo Bergoglio, pues que se tenga constancia por lo menos desde los años 70, seguramente antes también, pero por lo menos que esté verificado, contrastado, seguro desde los años 70. O sea que, digamos, tenemos un Papa que tiene una cruz que es masónica o satánica. Sí, no es ni un crucificado ni un buen pastor. Y luego, además, que abiertamente utiliza símbolos masónicos, que bueno, en cierto modo la masonería y el cristianismo son algo opuestos directamente. No, totalmente opuestos. Está absolutamente condenada por varias encíclicas papales. Desde el siglo XVIII los papas se pusieron las pilas para hacer encíclicas donde decían que era absolutamente incompatible, que era una secta secreta que va totalmente en contra de la Iglesia, su objetivo es destruir a la Iglesia. Y para eso está la masonería, porque no le mueve otra cosa, aunque ellos lo quieran disfrazar de cualquier otra manera, pero la realidad es que odian a Jesucristo, odian la revelación sobrenatural. Entre sus pasos está, uno de sus grados está pisar un crucifijo y esta es la realidad. Y en cuanto a Jorge Mario Bergoglio, pues por sus frutos los conoceréis. Toda la masonería le aplaude, le apoya y le vitorea. Y él, pues lo que está haciendo es un canto al globalismo constantemente. Está al servicio del globalismo. Le ha puesto ahí para que haga el papel que está haciendo. Él es un excelente actor, él sabe que no es papa y él, pues está cumpliendo con su labor de estar al servicio de la Agenda 2030. Don Arturo, quiero comentar la siguiente noticia. Dicen, el papa Francisco viaja a Canadá para pedir perdón a los indígenas por la cristianización. Sí, debería pedir perdón, más bien que pidieran perdón por los misioneros que martirizaron allí. Obviamente no hay nada perfecto. Todo lo que tocamos los seres humanos, todos, del primero al último, pues lo manchamos en mayor o menor medida de pecado porque somos pecadores. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Somos pecadores. Esa es la realidad. Pero Bergoglio, yo como he dicho en algún vídeo, Bergoglio lo que tendría que hacer es pedir perdón él por el teatro que está haciendo, por esta farsa que está haciendo de hacerse pasar por papa cuando él sabe que no es papa, por el golpe de estado que le dio Benedicto, etcétera, etcétera. Por estar totalmente al servicio del nuevo orden mundial. Que empiece él por humillarse ante Benedicto, por pedir perdón, porque como decía Andrea Chionchi, Bergoglio puede pasar a la historia como el gran penitente si se humillara ante Benedicto, si pidiera perdón a la iglesia, si reconociera la verdad de todo el daño que está haciendo, o puede pasar como el gran Judas. En su libro Albedrío está, que él decida lo que quiere hacer. Ya durante hace muchos años la masonería ha querido entrar en el Vaticano. Al parecer ya ha entrado de lleno. Sí, sin duda. Pero hay una noticia que nos habla de lo siguiente. Dice que ¿quién mató al papa Juan Pablo II? Al parecer, según esta noticia, dice que la masonería infiltrada en la iglesia católica. Don Arturo, aunque la iglesia católica no lo reconoce abiertamente, hay investigaciones que hablan directamente de que Juan Pablo I, que era un santo, pues fueron directamente a por él, pues miembros de la masonería o fuerzas de la masonería que estaban infiltradas en la iglesia católica. Cuéntanos usted verdaderamente esta versión. Sí, hay muchas versiones al respecto. Lo que sí está claro es que lo mató, no hay ninguna duda que lo han matado los enemigos de la iglesia. Ahora, ¿quién es exactamente? Nombres y apellidos, eso lo sabremos el día del juicio final, porque ahí sabremos absolutamente todo ahí, todo quedará a la luz. Pero que lo matan los enemigos de la iglesia, eso no hay ninguna duda. Hay diferentes libros, diferentes investigadores. Yo he estado viendo, por ejemplo, el de David Jallop, es un investigador y escritor británico de crímenes no resueltos, que fue llamado precisamente por el Vaticano, fue invitado a estudiarlo durante tres años, desde principios de los 80 hasta el año 84, hizo una investigación profundísima, habló con cardenales, entrevistó a numerosos cardenales, ingresó en las secretarías pontificias, indagó los archivos del Departamento de Estado, cruzó la información que tenía con los expedientes del FBI. En definitiva, hizo una investigación profundísima y él llegó a la conclusión hablando con unos, con otros, con médicos, con testigos, con los que les tenían que haber hecho la autopsia y no se le hicieron. En fin, habló con muchísima gente y él afirmó rotundamente que lo habían asesinado. Ahora, ¿exactamente quién? Bueno, él da una lista de posibles implicados que pudieran estar interesados en... ¿En esa lista quién está? Pues, espérate que te la busco, por aquí la tengo. Porque la verdad es que son bastantes, ¿no? Que dan nombres y apellidos de posibles interesados. Vamos a ver. Mientras tanto, me interrúca... Los sospechosos, mira, te lo digo. Los sospechosos por el investigador serían John Cuddy, el arzobispo de Chicago investigado por malversación de fondos, Paul Marcinskus, el director del IOR, el Banco del Vaticano, el cardenal Jan Villot, secretario de Estado, los banqueros Michele Síndona y Roberto Calvi, y Licio Gelli, el líder de la logia P2. Por lo menos uno de estos seis hombres, dice él, había puesto en marcha un mecanismo calculado como un reloj para que cumpliera un determinado cometido. Este mecanismo, este curso de acción, derivaba de la previa conclusión de que la solución italiana tenía que ser aplicada una vez más. El Papa debía morir. El Papa tenía, tenía ya, había recibido una lista con 121 miembros, la lista Pecorelli, famosa lista Pecorelli, un periodista italiano que también murió, supuestamente asesinado, con 121 nombres de personas relacionadas con la masonería. Él tenía ya ese listado. Y él quería poner orden, quería acabar claramente con estos negocios, con el Banco Ambrosiano, con toda esta corrupción que había. Él es un hombre, este Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, que se habla de que no entendía de dineros ni de negocios, pero lo cierto es que afrontó problemas de tipo económico, con rectitud y firmeza, cuando estaba en juego la misión y credibilidad de la Iglesia. Y podemos poner tres ejemplos. El caso Antoniuti, de 1962, cuando él era obispo, que fue una historia de falacias financieras que terminó con el suicidio del protagonista. Luego tenemos la venta de la Banca Católica del Véneto, en el 72, con el presidente Marcinskus, a Roberto Calvi, principal administrador del Banco Ambrosiano, y con el problema de la conexión Ior Ambrosiano, de 1978 siendo ya Papa. Y luego hay un caso, que no sé si conoces, Jesús, que es de un señor que resulta que era mafioso, Antoni Raimondi, primo del arzobispo Marcinskus, el conocido como el banquero de Dios, y sobrino, a su vez, del mafioso Luqui Luciano, el padrino. O sea, fíjate. Bueno, pues este señor reconoció, en un libro que sacó, y en una entrevista, cuando estaba con cáncer, quizá le carcomía la conciencia, que él había sido el autor del asesinato de Juan Pablo I. No sé si sabías esto. No, no sabíamos. Pues este señor, Antoni Raimondi, fíjate, sobrino del padrino, de Luqui Luciano, y primo de este arzobispo que estaba dentro del Vaticano donde estaba Juan Pablo I. Marcinskus, que estaba relacionado con todo este tema, de la banca Vaticana y demás. Tenemos aquí a don José Antonio Verde, que le quiera hacer a usted una pregunta. Bueno, que no sea muy difícil, José Antonio. No, nada, nada. Para usted, fíjese. No, pero yo tenía curiosidad, porque claro, de esto hay mucha especulación, y sobre el tema de la conspiración, para apartar, digamos, el papado a Ratzinger, a Benedicto, y para instaurar en el papado, pues a Bergoglio. ¿Cómo se produce esto y por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Sí, esto se lo preguntaste, Estefanía, y no me importa que me lo preguntes a mí otra vez, porque todas las veces que hablemos de este tema es poco. Yo estoy para que tratemos entre todos de buscar la verdad. Esto arranca, esto arranca, pues, siglos atrás. Fíjate que en el siglo XII, ya hubo un falso papa, Anacleto II, que era un judío que se hacía pasar por católico, y que usurpó también la sede Petrina. Es decir, que los enemigos de la iglesia, esto viene de lejos, pero ya desde el siglo XIX, desde hace 200 años, Gregorio XVI le llegó a sus manos documentación de la mafia masónica que tenía en su objetivo usurpar el trono Petrino y llevar por la falsa obediencia a la iglesia, al engaño, a la apostasía. Y entonces, tenemos también lo que nos cuenta Malachi Martín, un jesuita que fue secretario del Cardenal Bea, que él leyó el tercer secreto de Fátima, que él estaba al corriente de todo lo que se cocía dentro del Vaticano, conocía a todos los entresijos y escribió varios libros muy interesantes y en alguno de ellos explica qué es lo que quieren hacer y cómo hacen en el año 63 una conjura, una misa negra en los interiores del Vaticano, en el año 63, en junio, y se proponen en menos de, máximo de 50 años, conseguir alcanzar el trono Petrino. ¿Con qué objetivo? Con lo que hemos dicho antes. Pues llevar a la iglesia y llevar a la humanidad con la falsa obediencia y con la autoridad que tiene la iglesia, primero a la destrucción de la iglesia y luego pues al engaño masivo y a poder ser uno con los poderes de este mundo. La iglesia siempre se ha opuesto a los poderes de este mundo y a sus mentiras y ha defendido la verdad, pero si metes a un falso papa, pues ¿cómo? Pues a través de la infiltración de la estrategia del caballo de Troya. Esto lo han ido haciendo poco a poco. Te cuento que al periodista Jiménez Losantos, el cardenal este que está en Valencia, Cañizares, Antonio Cañizares, le dijo en el 2013, en una conversación que tuvo con él, que en el cónclave este donde se eligió a Bergoglio, un cónclave que es papel mojado, porque si la renuncia de Benedicto no es válida, no sirve realmente para nada. Esto ya ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, que los que han sido antipapas al final pues se han tenido que echar todo marcha atrás y decir cuál era la realidad, en la verdad. Bueno, pues en ese cónclave, que como digo es papel mojado, hubo muchos masones. Lo dijo con toda naturalidad, lo dijo el cardenal Cañizares al periodista Jiménez Losantos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Bueno, pues a lo que estamos jugando es a que hemos llegado a una situación ya, ahora con Bergoglio, imagínate cómo puede estar la situación de infiltración, ahora que ello es absolutamente irrespirable dentro del Vaticano, la Santísima Virgen María dijo en la Salet, en el año 1846, dijo que Roma se convertiría en la sede del anticristo y es que tenemos que escuchar a la reina de los profetas, porque también en España, en Bilbao, cerca de Bilbao, a 20 minutos de Bilbao, en Umbe hubo unas apariciones marianas que son muy poco conocidas, no están ni aprobadas ni están condenadas, pero os recuerdo que es que los obispos hicieron un pacto entre ellos, esto lo dice, lo afirma, lo afirma jurándolo, un catedrático, Sánchez Ventura, que dice que un obispo, y da el nombre del obispo, le aseguró que ellos habían hecho un pacto para no aprobar ninguna revelación mariana en España, bueno, pues en Umbe, entre el año 69 y 71, hubo una serie de mensajes sobre el papado, cuatro en concreto, hubo muchos más, muchos más en varios años, pero los referentes al papado fueron cuatro, y en uno de ellos se hablaba de que iban a hacer dos cambios, si queréis os lo puedo leer porque es verdaderamente impresionante donde se... Muy rápido, don Arturo. Pues muy rápido, pero vale la pena que lo escuchéis, de verdad, dice así, el mensaje, mensaje, solamente el final, 23 de mayo del 71, todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios, esto es un aviso de castigo, en el periodo de tiempo que queda, cambiarán dos papas más, ojo, cambiarán, ¿quiénes cambiarán? La mafia, porque los papas en la iglesia no se cambian, se eligen, se suceden y demás, cambiarán dos papas más, y sigue, el siguiente a este, estamos en tiempos de Pablo VI, año 71, será bueno, pero morirá pronto, se cumplió literalmente, Juan Pablo I, será bueno, pero morirá pronto, Juan Pablo I, y el próximo, se refiere el próximo al castigo, y el próximo cambio, cuando habla del cambio, el próximo cambio, que hará la mafia, será injusto, no se refiere al próximo después, de Juan Pablo I, Juan Pablo II, sino el próximo, que cambiarán, será injusto, ¿quién? El que cambian es a Benedicto, con el golpe de estado, es decir, y el injusto es Bergoglio, por tanto es un antipapa, es un falso papa, pues luego define a ese papa, en otros mensajes, como hombre violento, que pagará por su pena, que no se aparecerá nadie, después de muerto, que no tiene el poder de bendecir, en nombre de Dios a los fieles, que su bendición no detendrá la catástrofe, que da libertad en la iglesia, para quitar a los apóstoles de Dios, que quienes le harán caso, serán los seglares, pues el papa y los curas no quieren, que quiere buscar la salvación sin Dios, en definitiva, en ese mensaje, de 1971, 271, 23 de mayo, nos advierte, de que la mafia, va a cambiar a dos, uno, mediante asesinato, que es, Pablo, Juan Pablo I, que lo matan, y entonces, viene uno, que es auténtico, que es Juan Pablo II, y otro que cambian, es a Benito XVI, mediante un golpe de estado, y viene el papa injusto, que en definitiva, no es un verdadero papa, le voy a hacer una pregunta, pero a ver si me lo puede deducir, en 30 segundos, este papa es, el papa que va a acabar, con la iglesia católica, dígame si o no, bueno, la iglesia católica, nunca tiene la promesa del Señor, las puertas del infierno, no prevalecerán, siempre quedará un pequeño resto, pero ese pequeño resto, no puede ser, tiene que elegir, o Cristo, o Bergoglio, o sea, si el que esté con Bergoglio, va a ser arrastrado, va a ser arrastrado, el que se mantenga fiel, en pequeñas comunidades, como dijo Ratzinger, cuando todavía, no era ni siquiera cardenal, el futuro de la iglesia, serán pequeñas, pequeñitas comunidades, pues no podrá, con la iglesia no podrá, porque tiene la promesa de Cristo. Don Arturo Picatoste, muchísimas gracias, por haber estado aquí, en el Mundo del Rojo, un fuerte abrazo. un abrazo. Pues, increíbles, declaraciones, aquí en el Mundo del Rojo, del Señor Picatoste, estamos hablando, amigos, de cómo, nos ha contado claramente, cómo se asesinó al Papa Juan Pablo I, y luego esas revelaciones marianas, que hablaban claramente, y avisaban con mucho más tiempo de atención, de cómo la mafia iba a cambiar un Papa, y un segundo Papa, y amigos, yo creo que esto es en exclusiva, aquí en el Mundo del Rojo, y seguiremos hablando de estos temas, ¿por qué? porque, lógicamente, lo que estamos viendo, con el actual Papa, no, no, tiene justificación, que un Papa, esté llevando, una cruz satánica, una cruz mazónica, amigos, yo lo siento, lo siento, yo soy católico y apostólico, lo siento, por los que tengan que, seguir al Papa, porque se lo ordena, etcétera, pero yo te aplico al sentido común, y yo estoy con Dios, y con Jesucristo, y yo no estoy, con el demonio, ni con el mal, voy a darles un mensaje, antes de ir a publicidad, amigos, recordarles, que en Naturhaus, ayudamos a nuestros clientes, a adquirir alimentos saludables, para que alcancen su peso ideal, y mejoren su calidad de vida, todo ello acompañado de suplementos, a base de productos naturales, que ayudan a conseguir el objetivo, de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento, dietético, gratuito, dispondrás de un programa, de cita regular y gratuito, con nutricionistas, que hará, un seguimiento de tu caso, de forma permanente, será tu guía, durante todo el proceso, para que consigas tu peso saludable, y será también, tu apoyo emocional, tu nutricionista, irá adaptando tu plan, de alimentación personalizado, a medida que vayáis avanzando, en el tratamiento, para asegurar, que se mantiene tu salud, y que alcanzan los resultados deseados, pide cita gratuita, en tu centro más cercano, o solicítalo, online, en www.naturhow.es, amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar, de lo que está pasando, atención, de lo que está pasando, en Colombia, como, la llegada de Petro, amigos, junto a, los narcotraficantes, puede poner, en peligro, el país hermano, y además, como Petro, atención, que quiere hacer, convertir Colombia, no en la nueva Venezuela, sino en la nueva Cuba, todo esto, después de la publicidad, no se vayan, amigos, porque si no, nadie se lo va a contar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.